Trabajo para la empresa Grupo Estrada de la Torre, específicamente en la producción de cerdos. Soy el gerente general de lo que es la producción. Mayor productividad. Necesitamos que para que se dé esa productividad los cerdos tengan buena salud para un mejor desempeño, aunado al manejo que les demos nosotros ya interno en la granja para poder lograrlo. ¿Cuáles son los productos que tengan excelente calidad para que, al ser utilizados en nuestra granja o en los animales, tengan el mayor efecto posible si hablamos de vacunas? Necesitamos que tengan buena respuesta inmunológica, al igual que un secuestrante poder tener una absorción máxima de las micotoxinas en el alimento. He experimentado con buenos resultados, vacunas en los cerdos de engorda, la línea materna o las reproductoras. En antibióticos, pues hemos trabajado antibióticos tanto inyectables como en premezcla para controlar algunas enfermedades. El decidir utilizar los productos de Samper es precisamente por la buena respuesta que hemos tenido. Eso se refleja en la productividad de los animales y en los resultados económicos al final de la producción. Tenemos ciertos productos en los que realmente seguimos trabajando con ellos porque nos ha sido muy rentable la manera en que lo estamos trabajando y el resultado que hemos tenido sobre el producto que aplicamos. Tienen buenos productos, la investigación que tienen en el laboratorio de IASA, que ahora es fusionado con Samper IASA, ayuda mucho para que se vayan mejorando los productos que producen ellos mismos. Mi nombre es Rafael Martínez, trabajo para la empresa Grupo Estrada de la Torre como gerente de producción y recomiendo los productos de Samper IASA.